Muy buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo y un gran Dios les bendiga de parte del estudio de reparaciones como me la ayuda a todos ustedes mi gente grandemente vamos a comenzar con una bella y sustanciosa oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, a ver si el Señor su voluntad en la tierra como en los cielos nos deje caer en tentación, liberándonos de todo mal amén, amén y amén aquí tenemos este cargador que nos lo ha traído el cliente pero el mismo sabe el problema que tiene el mismo cliente lo destapó y miren lo que él tiene entonces él viene y pregunta estaba así, se le cayó y se partió esto entonces él me pregunta que si tiene arreglo y le digo que claro que sí, solo son dos puntos de soldadura se le cayó y solo tiene eso ahí entonces vamos a a rectificar aquí a ver qué es lo que pasa vamos a mirar aquí estábamos este lado primero entonces para que vean que hay gente que se le daña el cargador y lo primero que hacen es botar y no, muchas veces tiene solución pero a veces la gente no sabe esto va así esto va ahí y aquí en esta parte vamos a soldarle un pequeño cable que es una patita de la desconexión un momento cosas rápido, rápido, rápido y no así tienen que esperar a que estén hechas ahí exactamente tienen que quedar bien soldado para que no se vuelva de soldar y vamos a soldar un poco y aquí un poquito acá ahí ahí ya vemos que no se va a soldar más lo que vamos a hacer ahora ahora vamos a poner esto va de esta manera aquí y esta otra pata va aquí así aquí cuando se acabó cuando se cayó como que como que se partió algo sí ahí como que va así vamos a ver esto si funciona así exactamente así y listo y esto está completamente listo ya voy bueno ya entregué el cargadorcito ya quedó bien ahora se desoldó esto aquí esta parte entonces vamos a ingresar esto acá y estas dos partes vamos a ingresar la una como no sabemos aquí bien bien vamos a medir continuidad lo que la que se presenta es que vea aquí aquí el de continuidad está la bocina aquí no a ver ya está todo vamos a expandir aunque lo empiecen a preguntar el señor se ve que es desesperado ya está apagando adelantado para cuando salga enseguida irse ahí te quito por atrás y acá y esto quedó excelente que vamos a hacer ahora vamos a hablar esto esto se pone aquí y esto nos quedó súper bien ahora vamos a probarlo y esto bueno espero que les haya gustado el video si se suscriban a mi canal grande Dios les bendiga